Buenas tardes, la diputada Jimena Vidal Lázaro nos ha convidado a hacerle su entrevista en su oficina distrital de Macul, así que estamos muy agradecidas. La diputada pertenece al PPD y representa el distrito 25 de las comunas de La Granja, Macul y San Joaquín. Gracias diputada por recibirnos. Estoy muy contenta de que estén aquí y además sobre todo en este tiempo, no sé si hablamos de transparencia y la preocupación ciudadana, es súper importante que estén aquí en nuestra oficina parlamentaria, que la cuidamos con mucho cariño e invertimos todas las necesidades para poder trabajar con un equipo de gente que me ayuda a cumplir mejor las labores parlamentarias. Está muy bonita, la felicito. Diputada, queríamos preguntarle cómo va su repostulación al Congreso. Estamos en eso, estamos preparados preparándonos para la campaña y estamos trabajando en el distrito fuertemente como siempre. A mí siempre me han dicho que, como que estoy en campaña siempre, porque hemos mantenido durante todo el periodo parlamentario las visitas, no solamente en las semanas distritales, las visitas a las organizaciones sociales, me refiero a los clubes de adulto mayor, a los centros de madre, a los clubes deportivos, sino que ese tipo de contacto directo lo mantenemos también lunes y viernes cuando estamos acá en Santiago, en el distrito. Diputada, ¿y quién va a ser su compañero o compañera de lista? ¿Lo sabe ya? Sí, sí, Gonzalo Duarte, de la Democracia Cristiana, va por el distrito 25, por las comunas de Maculsa, Joaquín y La Granja. Y bueno, y están, creo que están casi todos más o menos claros, por la UDI va Felipe Salaberry y Renovación Nacional, un candidato del Río que no lo conozco mucho, digamos, pero está también trabajando por la competencia del cupo distrital. Diputada, usted ha sido siempre muy defensora de las mujeres en la política y en realidad yo creo que su paso por el Congreso va a pasar a formar un referente porque ha sido de las primeras. Le quería preguntar si en su partido vienen nuevas generaciones de mujeres que estén trabajando en política. Bueno, mi partido es uno de los prioneros en cuanto a contar con el 40% de representación de género y de la ley de cuotas, o mal llamada cuotas porque para mí es una acción positiva y que tiene que ver no solamente con las mujeres sino que también si en algún momento se da vuelta la tortilla de que los hombres sean minoría en los cargos representativos, cosa que en Chile falta mucho, también tengan ellos la posibilidad, ¿no es cierto?, de ser representados, no ser subrepresentados como nosotras. Entonces, en ese sentido, ser parte del 12,5% de la representación política de las mujeres en nuestro Parlamento, por un lado uno siente orgullo, pero por otro lado uno siente vergüenza porque comparado con la región de América Latina en que Argentina, Brasil, Ecuador y muchos países tienen un 30, un 35% de representación femenina en la política, nosotros dejamos mucho que desear. Entonces, es de dulce y de agrás esto de ser mujer, es muy difícil y mi partido específicamente no va a, a ver, si a nosotros nos va bien, vamos a, yo creo, mantener las mismas mujeres que tenemos en el Parlamento. Entonces, no vamos a aumentar, a pesar que es el partido que tiene más mujeres en el Parlamento. Me gustaría pasar un poco a los problemas distritales, a ver si usted le pudiera resumir a la gente cuáles son los problemas mayores que enfrenta su comuna, en qué ámbito. Bueno, el Distrito 25 son, podemos decir que son más de 330.000 personas y 330.000 personas que sufren y también sueñan con las mismas cosas que sueñan y tienen problemas los chilenos y las chilenas en el país. Los problemas son laborales, hay mucha cesantía, hay problemas de mala atención en salud, hay problemas de vivienda, hay problemas de educación, de calidad en educación y por lo tanto yo me he hecho cargo como representante de este distrito de esos problemas. Yo siempre he estado donde las papas queman, en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, en la Comisión de Educación y en estos momentos también en la Comisión de Derechos Humanos, pero mirado a los derechos humanos como la puerta del trabajo político que es el desafío que tenemos hoy día, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Que eso es lo que la gente está exigiendo que un Estado garantice. Y en ese sentido no es diferente los problemas que encontramos en este distrito que los que encontramos en el país. Pero a mí me gusta hablar no solamente de los problemas, sino que de las oportunidades y cómo se van, se han de alguna manera ido solucionando esos problemas. Cómo hemos atacado el tema de la mala educación, ¿no es cierto?, que tenemos no solamente que afecta al Distrito 25, sino que afecta a todo Chile y que es el desafío que tenemos por delante, que estamos frente a hacer la reforma educacional que necesitamos. A lo mejor no todo lo que necesitamos, pero por lo menos dar el paso en aprobar, ¿no es cierto?, el aseguramiento de la calidad, que estamos discutiéndolo en el Parlamento en estos momentos. Y eso significa crear una superintendencia de educación que de alguna manera efectivamente sancione los abusos que se presentan en nuestro sistema educativo. Y por otro lado, avanzar en el fortalecimiento de la educación pública, que son los pilares de una reforma que esperamos que la podamos votar favorablemente antes que se vaya la Presidenta Bachelet. ¿Y cómo son los problemas de comunas tan como bolitas como esta? Porque en realidad la mayoría de los parlamentarios que yo entrevisto son de regiones, ¿se fija? Entonces, ¿en realidad que debe ser distinto lo que vive un ciudadano en una ciudad tan grande y en estos barrios tan poblados? Bueno, ahí está todo. Tenemos, por ejemplo, en San Joaquín tenemos La Legua, donde tenemos el problema terrible, ¿no es cierto?, del narcotráfico. En poblaciones, en cada comuna que yo represento, estamos sufriendo el problema de la inseguridad ciudadana y de la violencia. Pero no de la violencia solamente en los delitos de connotación pública, ¿no es cierto?, y social, sino que la violencia intrafamiliar. Y para eso también hay varios centros del CERNAM, del Servicio Nacional de la Mujer, y tenemos el CODEINFA, ¿no es cierto?, en San Joaquín. Y son centros que se preocupan, que están con profesionales de alguna manera apoyando a las víctimas, no solamente de los delitos violentos, sino que también de la violencia intrafamiliar. Porque siempre los problemas como estos, ¿no es cierto?, que estamos diciendo, son problemas que tienen múltiples razones para existir. Son múltiples y definidas, podemos decir, pero hay que atacar el problema desde muchos ámbitos y de muchas aristas. Por ejemplo, el tema social, el tema de las familias que están disgregadas, que tienen y viven con el círculo de la violencia, y que son la fuente para, por ejemplo, tener, ¿no es cierto?, y contar con jóvenes de 12 años, de 13 años que están delinquiendo. Entonces, el problema en estas comunas, Maculsa, Joaquín y La Granja, en que hay mucha gente de esfuerzo que sale, ¿no es cierto?, a construir familia, también está torpedeada, ¿no es cierto?, por decirlo de alguna manera, con esta, no sensación, sino que realidad dura de sentirse, ¿no es cierto?, muy atacada por el narcotráfico y por el problema de las drogas y el alcohol. Diputada, me gustaría pasar un poco del plano legislativo, porque leí que usted ha presentado o ha propiciado un proyecto que pretende modificar el código penal para frenar el bullying. Entonces, me gustaría, si le puede explicar a los ciudadanos su proyecto. Bueno, el bullying es un proyecto, es un proyecto presentado por varios diputados, que tiene que ver con la violencia que existe en los colegios. Pero yo quiero hablarles del proyecto de ley, que es un proyecto sobre acoso laboral, que también tiene que ver con la violencia. ¿Cómo se llama el acoso laboral? Acoso laboral. Pero también tiene un nombre como en inglés, ¿no? Mobbing. Mobbing, eso. Mobbing. En inglés es mobbing y nosotros lo tenemos como acoso laboral y definido, y definido como la violencia sistemática que una persona ejerce sobre otra en el lugar de trabajo con la intención de menoscabarla psicológicamente. Y entonces eso a veces le llaman, ¿no es cierto?, maltrato laboral. Pero nosotros lo definimos en este proyecto de ley que ya está aprobado por la Cámara de Diputados y está en su segundo trámite para el Senado y estoy tratando de hablar con la Comisión de Trabajo del Senado para que lo pasen a la sala lo más rápido posible. Porque yo creo que el acoso laboral, si lo podemos definir en el Código del Trabajo, lo podemos poner como un derecho fundamental de los trabajadores, van a poder defenderse las víctimas que son aproximadamente, podemos hablar de un 7 o un 10% de víctimas en Chile y en el mundo, que son las últimas cifras que hemos manejado, de personas que sufren este fragelo. Como el bullying en los colegios, el acoso laboral es en el trabajo. Y para nosotros es muy importante avanzar en esa legislación porque tiene que ver con los problemas nuevos, terribles, digamos, con los conflictos terribles del siglo XXI, que es la violencia. La violencia en todos los espacios y en toda la comunidad. O sea, no solamente en el trabajo, en la escuela, sino que también en la casa. Qué moderno, diputada. ¿Y cómo se le ocurren a usted estas cosas? Solamente por escuchar a la gente. Yo me acuerdo que la primera vez que salí, elegí a diputada en el primer periodo, llegué al Parlamento con un recado al Parlamento. O sea, me dediqué a escuchar. Yo creo que como actriz uno tiene la posibilidad de interpretar mejor, de escuchar mejor, por un lado, y de interpretar. Bueno, eso depende si uno es buen actriz o mala actriz, yo creo. Porque todo puede haber en la vida. Pero efectivamente nos hicimos cargo. O sea, escuchamos, tenemos problemas en la salud, tenemos problemas en el trabajo, tenemos problemas en la educación, tenemos problemas acá. Y entonces uno para eso fue elegida, para hacerse cargo y enfrentar los problemas. La felicito por su entusiasmo, en realidad. Y para finalizar, me gustaría que nos contara su proyecto también sobre las uniones de hecho. Bueno, ese proyecto ya lo tengo presentado en el 2006. Eso también es parte, digamos, de mi propuesta legislativa. No solamente presentar proyectos, de alguna manera decir, pero grullo, como uno que presenté recién, que es el de premios nacionales. La semana pasada fue aprobado por mayoría en la sala y tiene que ver con que solicito que legalmente se reconozca la participación de la Ministra de Cultura en los jurados donde se eligen, no es cierto, los premios nacionales de arte. De que no está considerada, se da cuenta la cantidad de cosas, de contradictorias que hay en este país que no se reconoce. Entonces, ese es un, yo diría que es un proyecto fácil. Pero en general, se demoró tres años, un proyecto fácil se demoró tres años en ser aprobado en la Cámara. El proyecto difícil de que estábamos hablando, se demora, estábamos hablando de la cosa a la hora, como me fue el otro. No, 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 no. De las uniones de hecho. De las uniones de hecho. En las uniones de hecho tenemos un problema ahí valórico y, digamos, de discusión y de debate y de mirada entre el mundo conservador, titía yo, y yo que me pongo, digamos, me gusta mucho como que la gente sepa en qué, dónde se pone uno, no sé, pero desde dónde mira uno la política, desde el mundo progresista, desde el mundo de la realidad. Y entonces el proyecto de uniones de hecho fue rechazado en la comisión de familia, pero lo vamos a ver en la sala, ¿no es cierto?, del Congreso Nacional para debatir políticamente y poder avanzar en reconocer que no solamente hay un tipo de familia en este mundo, hay muchos tipos de familia y tenemos que tener una legislación que dé cuenta, que acoja y que recoja la realidad. Nosotros no creamos los problemas y los conflictos, los legisladores, yo como legisladora, yo no los creo, los problemas existen, los creamos los seres humanos y como legisladores tenemos la obligación de rayar la cancha para que cada uno decida y tenga posibilidades de vivir mejor la vida, ese es el punto. Entonces aquí en la unión de hecho tenemos miles de parejas, son más del 15% de las parejas que conviven en Chile, tienen hijos, no son matrimonios, no tienen una protección adecuada desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista social, de la previsión y del patrimonio que ellos en conjunto construyen. Entonces me parece a mí absolutamente necesario contar una ley una ley que en este país no existe y que de nuevo en América Latina existe. Entonces a mí me da pena porque vengo llegando de una participación en el Parlamento Latinoamericano porque soy representante de la Comisión de Educación y tenemos altos índices y somos ejemplos en América Latina, nosotros como país, del crecimiento económico, de lo que hemos hecho digamos en muchas áreas de desarrollo técnico, profesional, a pesar de que nos falta mucho igual por otros lados, pero en el lado de la democracia profunda, digo yo, lo que significa la representación de las familias, es decir, démosle las libertades a las personas porque las personas son capaces de decidir bien o mal, pero tienen que tener la libertad para hacerlo y el Estado a garantizarlas. Y ahí nos falta. Nos falta muchísimo, estamos jugando al debe. Diputada Vidal, un millón de gracias por darnos esta entrevista y que le vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes.